La actividad más importante que pueden tener nuestros estudiantes es cuando se vinculan con el mundo laboral, con el mundo exterior. Acá nosotros le podemos entregar herramientas, habilidades técnicas, habilidades teóricas, pero el mundo laboral es muy distinto. El campo laboral está muy exigente, hay que cumplir muchas normativas y a ello estar en charla, visitar empresas, tener conversatorios con empresas grandes, con dueños de empresas, les ayuda mucho. He aprendido sobre el uso correcto del EPP y de lo importante que es en el trabajo. Si tú estás haciendo algo, tienes que hacerlo con pasión, amor y dar todo. Me han dado inspiración, seguridad, me han enseñado cómo responder a su problema o cómo actuar. También me han demostrado y enseñado lo que puedo llegar a lograr en un futuro. Y lo lindo que es la construcción y el trabajo en equipo. Acá en el liceo, en construcción sobre todo, nos vemos muy pocas mujeres y cuando vamos al terreno, vemos que hay muchas más mujeres, mujeres que saben mucho y eso en verdad me llama mucho la atención. Me inspira más a estudiar en construcción. Hoy en día, no es cierto, la mujer es parte de esto y también lo que busca el programa y más que nada, acercar a los estudiantes a la vida laboral y a la empresa. Hacer una conexión directa, una vinculación que nos permita agrandar nuestro espacio y ampliar los conocimientos para los estudiantes. Es una ayuda para los estudiantes y para fortalecer todo el área EPP de la quinta región y a nivel nacional. ¡Gracias!